Están secuestrados, están sufriendo, los animales están ahí dentro, están secuestrados, están sufriendo. Los animales están ahí dentro, están secuestrados, están sufriendo. Los animales están ahí dentro, están secuestrados, están sufriendo. Los animales están ahí dentro, están secuestrados, están sufriendo. Los animales están ahí dentro, están secuestrados, están sufriendo. Los animales están ahí dentro, están secuestrados, están sufriendo. Los animales están ahí dentro, están secuestrados, están sufriendo. Los animales están ahí dentro. Los animales están ahí dentro, están secuestrados, están secuestrados.